Los tornados son el fenómeno atmosférico ciclónico de mayor intensidad energética de la Tierra. Existen varios tipos de tornado e incluso puede haber de fuego. Y hoy vamos a hacer uno aquí en Nada que Hacer. Bien, pues para hacer nuestro tornado, primero necesitamos una base giratoria. Yo hice esta con un disco duro y necesitamos un recipiente y unas 3 o 4 bolitas de algodón. Las vamos a empapar de alcohol, alcohol común del que tenemos en casa. Y nuestro ingrediente especial es un bote de basura de oficina de Maya como este. Vamos a colocar dentro nuestro recipiente con las bolitas y el alcohol. Lo vamos a encender y vamos a empezar a girar. Y de inmediato vamos a ver que se forma un tornado de fuego. ¿Y por qué se torna este tornado de fuego? Bueno, esto es porque estamos haciendo girar el aire a su alrededor. No es que estemos girando la base. Si podemos darnos cuenta acá, estamos girándolo sin el bote y el fuego no se eleva ni se forma ningún tornado. Es importante que sepan que allá afuera en la naturaleza, las tempestades son las que producen los tornados. Y estas se forman del encuentro que se da entre el frío y seco aire polar y el aire tropical húmedo. Los tornados se pueden formar durante cualquier época del año, pero la mayoría de ellos se forman durante los meses de mayo. Sin embargo, y por lo general, el mayor daño ocurre durante el mes de abril. Y por lo general, el mayor daño ocurre durante el mes de abril.